No tengo tiempo para saber si hay un amor ideal A mi cualquiera me viene bien, como me voy a negar Que aburrido debe ser, tener solo una mujer, nunca me podría casar No conozco a nadie que no haya terminado mal No conozco a nadie que no haya terminado mal No conozco a nadie que no haya terminado mal